hola hola y bienvenidos a otro vídeo el día de hoy les traigo la quest el spoiler del 25 aniversario para esto tenemos que hacer premium y estar entice y nos vamos por esta zona le damos clic aquí entramos y vamos a necesitar estos ítems de preferencia y atraerlos la white sick flower el bronze gear wheel y el copper valves y bueno te van a ahorrar tiempo más adelante le damos clic a la calavera a perdonar león y pasamos ahora el sarcófago nos da esta paleta de colores les recomiendo que todo esto lo vayan poniendo en una backpack para que nos hagan bolas le damos clic a este nos da un álbum y ahora le damos clic a este otro sarcófago y bueno nos va a dar este una hoja de papel ahora les voy a enseñar cómo matar a los mini bosses que la verdad son bastante fáciles yo creo que hasta nivel 200 pueden venir excepto los últimos dos bosses que tienen una mecánica diferente todos estos tienen algunos recuerdos por ejemplo este es el de rutgar donde está la carlina sword quest el mino mage el aprendice cheng bueno el minotauro mago y estos bosses bueno son facilitos los primeros este si no me equivoco es sentáis donde se encuentra un dragón probablemente fue el primer dragón que mate si no me equivoco que les digo este pues es no más pegarle no sé si dan algún ítem raro si sé que te dan puntos del evento pero no sé si te dan algún raro este es un faraón de los de ancramund del gelmed off de ancien se llama no me acuerdo igual bastante bastante fácil este es de la puerta 999 si está la cabeza igual bastante fácil como les digo yo creo que 200 más el kina igual un para los finales 350 400 tal vez yo lo aguanto pero pues todos los primeros la verdad son bastante fáciles este es de mortal kombat si no me equivoco y de farma y de sao que bueno el boss también se convierte en varias cosas ahí podemos ver ferul la calabaza etcétera etcétera vamos a ver este otro este es de warzone bueno los recuerdos de warzone igual es otro boss bastante bastante facilita bueno por lo menos como les digo los primeros no tienen tanta vida ni ninguna mecánica ningún daño especial como tal ya en este empieza la mecánica que bueno este es lo de raccoon city donde está el kraken que aquí pueden ver que nos rutearon al piso no te deja moverte entonces tengan cuidado lo mejor es separarte que se lo quede el kina pues bueno para que no te rutee pues porque si debe pegar un poquito este igual tiene fear si pueden darse cuenta el escape salió corriendo no fue por miedo sino porque le dio el fear tengan cuidado de no moverse porque se pueden salir el tp y para evitar el fear pues bueno se tiran una bomba de lo que sea en el piso y ya no no sales corriendo y lo mejor pues bueno es no ponértela enfrente porque estos vocecitos ya tienen más vida y empiezan a pegar un poquito más ahora este igual tiene este tiene hex creo que también tiene fear que el hex lo que hace es que no te curen al 100% es una reducción de de curación que te hacen es decir los cios te curan menos las waches tus pociones todo te cura menos así que tengan cuidadito no ponértela de frente y bueno los magos paladins estar atentos del kina que igual tampoco vi un hit tan fuerte que le haya dado el escape así que con cuidadito igual bueno un poquito fácil ahora este es el último voz que es el más complicadillo bueno que tiene una mecánica diferente este si pega un poquito más vi hits de hasta arriba de 4000 aquí si se dan cuenta bueno nos dio root te rutea no te puedes mover en el piso y se lo quedó el druida pero bueno la mecánica de este es separar los espantapájaros del boss nosotros lo trapeamos acá arriba en el norte nosotros nos quedamos con los espantapájaros lo mejor es que se lo quede pues el paladin y ya nomás nosotros choteamos quitan bastante mana no sé si peguen duros los hits porque siempre estuve con utamo pero me quitaban hasta 1700 de mana de hit este igual cuidado este con el kina pues porque les como les dije perdón este este vi hits desde arriba de 4000 y ahora continuamos con la cuesta estos son para los puntos del evento así que ahora seguimos por acá arriba les recomiendo que se bajen el mapa de tibiamaps.io que bueno ya viene todas las marcas y toda la información aquí le vamos a dar clic a nuestra paleta de colores y a la hoja en blanco y bueno va a ser un retratito para nuestro álbum todos estos pues son recuerdos, historia de lo que ha pasado tibia, todos los cambios esto es librería, por aquí están los elfos creo que acá abajo está Faerist a mí me faltó una hoja en blanco les voy a decir más o menos dónde creo que haya sido pero igual si van con un amigo que ya la tiene o se esperan creo que son 15 o 20 minutos puedes agarrar otra pero sí me faltó una y la verdad es que no sé cuándo no la agarré yo les voy a decir cuándo, creo que fue pero no sé le dan clic a este barril les va a dar una jugada y con este sacamos una tibia coin, ven nuestros puntitos naranjas en el piso la usan ahí la herramienta y les va a dar una tibia coin igual tienen esto cooldown como de 15 o 20 minutos y pueden sacar otra acá se encuentra un Ferumbras que aparece de la nada bueno creo que hace referencia a lo del Feru ¿no? al boss cada 15 días ahora aquí nos quedamos matando, entramos aquí y bueno aquí pueden conseguir la Cooper Valves este Valves pero es mejor traerla si te evitas tiempo ¿no? bueno, ahorras tiempo le das clic aquí y te va a dar este ítem que se llama Calibrate Indicator Gauge que los necesitas para arreglar la máquina por la que entramos al inicio porque no puedes salir si no consigues estos ítems bueno, puedes usar el cubo y así ahora usamos esta box y ya nos va a dar este ítem también que se llama Glass Tube nos regresamos al inicio para poder poner nuestros ítems que acabamos de conseguir todo esto, el Bronx Gear Wheel Copper Valves el Glass Tube y el Calibrate y ya con eso podemos entrar y salir sin ningún problema bueno, ahora puse mi cámara para grabarme bien que me corté el cabello soy todo un emo bueno, estaba un poco despeinada quería hacer stream de esto pero la verdad es que, bueno aquí mi internet no es muy bueno y dije, mejor lo hago ahora pues nos regresamos a donde estábamos y nos toca la parte de Roshamul entramos a esta casita se le puede decir le damos click y nos va a dar otra hoja de en blanco otro papel en blanco yo creo que tiene cooldown y eso fue lo que me pasó que alguien la usó antes que yo o no sé porque bueno, más adelante tampoco me da una hoja pero yo les voy a decir dónde está esto es lo de Warzone creo que aquí hay un Exile Europe o bueno denle click a todo esto y te da la otra hoja creo, creo, creo o puede que haya sido esta porque vean le doy click y me sale empty no sé si a todo mundo le sale empty o bueno o es la hoja y a mí no me la dio pero igual hay que darle click a todo eso o en el Exile Europe que está abajito a la izquierda si se baja en el mapa les va a decir dónde este es el ítem de la montura uno de los ítems de la montura más adelante les voy a decir cómo conseguir la otra parte y la verdad está bastante bastante cool bueno, esto es toda la parte de Farming Farming y al bajar le damos click aquí y nos va a dar este velo y se vienen los mejores ítems para mí de decoración que han salido ahorita que son las calaveritas las skulls ¿quién dijo que no se podía tener skulls? no, pero, pero pero bueno estas calaveras están bastante bonitas bastante cool para decorar también les recomiendo en una backpack pues ir poniendo todos los ítems porque al final se llenan bastante si alguno lo necesitas ahora es background que como ven bueno hay marcadas unas foquitas esta es una quest también que hace referencia le damos click a los huevos de la tortuga nos va a dar este frasco y tenemos que ir a pintar las las foquitas ¿no? son tres estas igual tienen cooldown así que espérense a que la use uno luego otro y que les dé este questlock aquí al pintar las tres te debería salir questlock ahora le damos click a esta botellita nos va a dar otro papel en blanco y bueno aquí fue cuando salió todo lo de los piratas las tortugas que fue todo un cambio brutal en tibia ajuda ustedes pueden venir a explorar y ver todo ¿no? recordar bueno esto wow cuando salió porhoc bueno este camino es horrible aparte está super lejos y muchas paralys cuando salió porhoc fue una de las veces que regresé del retiro esto debe ser ancramun o darasha que no estaba o será a la derecha que estaba la hoja en blanco puede ser aquí nos metemos le damos click aquí hay un shield of honor bastante bonita nos va a dar otra hoja otro papel en blanco igual puede que sea en la pirámide de la derecha donde está el papel en blanco igual les digo sorry pero no he visto un spoiler donde diga le damos click aquí nos va a dar la otra calavera verde igual bastante bonita aquí están todas las amazonas estaría padre que pusieran a las witch como las traps no sé si se acuerdan del fuego aquí está la red school en ese cuerpo ese video tan épico de las traps con las witch tienen bastante vida todos los monstruos pero no pegan mucho aquí está la calavera amarillita o sea todos pegan no pegan nada pero tienen mucha mucha vida aquí a este a mí me sale empty ahorita pero cuando venía de regreso bueno también le damos click aquí está la calavera blanca pero cuando venía de regreso le volví a dar click y me dio otra hoja en blanco así que yo creo que eso fue lo que me pasó con el chest de Debrings igual si ustedes me pueden poner o ayudar donde está la otra hoja la que me faltó se los agradecería un montón y esta es ya la última la naranja la de Revenge o no sé como se le llama la venganza ahora nos metemos y como no Edron todos los giros que aquí no sé si los trapearon pero bueno le damos click aquí y creo que nos va a dar otro papel en blanco y pueden recorrer todo esto verlo recordar si ustedes jugaron desde hace mucho tiempo nos toca AB como no bueno ya el nuevo AB no es el viejo este es el camino a Kaz más o menos parecidillo le damos click a este barril nos va a dar este Platinum que les digo estos ítems ustedes los pueden recoger si los quieren de adorno pueden venir no sé cuánto cooldown tenga creo que 15-20 minutos y bueno se los van a dar a cada rato usamos el Platinum aquí a la izquierda o sea tenemos que apagar para entrar y ya con eso vamos a poder pasar esta puertita y como no estáis viejita precioso por cierto nos encontramos con una GS vieja y bueno y este Vial of Fly Fruit hermoso y aquí lo que tenemos que hacer es de nuevo usar nuestra paleta de colores de pinturas en otra hoja blanca por eso les digo acomoden bien sus backpacks porque van a necesitar algunos ítems así para que no se pierdan ahora nos venimos a Venore porque tenemos que llenar nuestro álbum y subimos esta torre igual aquí usamos nuestra paleta de colores o de pinturas en otra hoja de papel bueno como se dieron cuenta también puse el velo también puse el velo que conseguimos donde estaba la zona de Yalajari nos venimos a Ven no te da nada simplemente se ve bonito aquí damos Exaneur Down y aquí usamos igual nuestra paleta de colores pinturas en otra hoja en blanco y aquí bueno estoy poniendo mis hotkeys o sea puse las que más necesitaba y bueno porque ya había borrado el tibia tal cual no lo tengo ni descargado entre mis cajas me busqué ahí un teclado y dije bueno jugar con este porque tengo todo en cajas ahorita ahora nos vamos de aquí y nos vamos para la Adventure's Guild que es con la pedrita verde y acá abajo donde está el libro aquí igual nuestra paleta de pinturas nuestros colores en otra hoja en blanco el chiste es llenar un álbum como que de recuerdos para que te dejes pasar al voz final así que ahora nos vamos a cazar Dune por la alfombra aquí y nos dirigimos por aquí seguimos a Gandalf la verdad Gandalf y Narco bueno nos hicieron toda la quest como quien dice así que muchas gracias y aquí usamos nuestra paleta y nos da un achievement el primer achievement first achievement no sé cómo se pronuncia eso nos dirigimos a Thais y aquí a la izquierda ustedes pueden venir cada hora para que nos den la key que esto es para usar la montura necesitas estos dos ítems el trenecito y esta llave bueno tiene que caer en el medio para que te dé la llave esto puedes venir cada 20 horas y tienes que hacer premium así que ya nomás usas la llavecita en el tren y tienes tu montura pero tenemos que ir al norte y usar bueno nuestra paleta de pinturas en otra hoja en blanco y ya con esto tenemos las 7 tenemos que tener 7 venimos al banco aquí de de Carlin al depot y empezamos a usar nuestras fotos o nuestras pinturas en el álbum si le das click te dicen el orden pero bueno le puedes ir intentando que es más rápido y fácil creo yo ahora ya con esto tenemos acceso al bus final así que nos venimos todos de regreso así que tenemos que caminar todo eso de nuevo y aquí están ositos lobos viejos todo viejito para el bus final un melón pero tenemos que tener el álbum para poder pasar si no no nos va a dejar pasar así que ya con el álbum pueden venir para acá y también el velo lo pueden usar en la black school y bueno ahí se ve cómo está transformado Norman Dye que es de adorno aquí estas pantallas que siempre me gustan es mucho parecida a la de Opticording simplemente le decimos Mood yes 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 y nos va a llevar a este lugar como Annihilator más hardcore regresamos a Root Guard se puede decir y aquí los Kinas hacen todo de preferencia con dos Kinas la vas a hacer sobradito ustedes péguense al parcel o no estorben lo que tienen que hacer es una cadena con los Stone Golems con la energía que está a la derecha la bola esa y van explotando los tienes que ir explotando en cadena ahorita van a ver vean ahí se los lleva a escape explota uno y se los va trayendo explota otro y así se los van trayendo y con eso como pueden ver le hace daño a los parceles y se empiezan a romper entonces nosotros lo que hicimos es nos quedamos uno y lo empujamos pegado a los parceles para que ya se quede ahí y explote con la cadena y bueno también está la Princess Lumelia es la que lo busca los giros no sé si la vieron ahí a la izquierda encerrada hay que tener cuidado con los numeritos que están a la derecha de nosotros si te pegas al Community Manager te los quita aquí lo que tenemos que hacer es los pasteles ponerlos cerca de los Minor Books y cuando se muera en el pastel ahí se pueden dar cuenta se lo tiramos a los retro que está ahí arriba se lo pegamos tengan cuidado también con el Community Manager no se tiene que morir así que lo vas curando a cada rato aquí como la de Monoak bueno aquí fue todo un caos cada quien hizo lo que sea el chiste es venir darle click en ese chest te va a dar un Warhammer luego vas y le pegas al Community Manager y bueno yo lo estuve pegando a los Asien Scarabs ahorita van a ver este Narco y Escape estuvieron llevando los los libros en los portalitos rojos ven aquí aquí me lo hace de fuego Warhammer y le pego al book y ya desaparece igual a los bots también le pueden pegar con el Warhammer y Narco estuvo llevando los libritos ahí en los portales esos rojitos si ven tengan cuidado con el Major Book porque te van dando cargas cuando tienes 100 cargas te saca así que si se van con el Community Manager te va curando esas cargas ven aquí ya nos lleva con el último boss se le puede decir en la zona de Fero y aquí lo que tenemos que hacer es transformarnos en Ferumbras y pegarle a los Torbillinos estos la manera más fácil es sacar unos Demon Skeletons y trapearlos ven aquí sacamos unos Demon Skeletons los trapeamos y bueno nos estaqueamos todos los que estén transformados ahí en Ferumbras y les vas haciendo daño no hay nada que te pueda matar aquí así que tengan cuidado o sea perdón vengan sin cuidado o sea no tengan miedo aquí te transformas en Ferumbra vienes ay también te da Fear no me acordaba así que tengan cuidado ahora sale un huevito aquí lo que nosotros hicimos es este huevito lo pegamos en la misma Magic Wall siempre que fue bueno la de abajo a la izquierda y después de 3-4 huevos ya sale lo retro el boss ahora es la misma mecánica igual hay que tener cuidado porque este pega te deja más cargas los que te peguen como pueden dar cuenta ahí tiene 20-15 Gandalf está como con 40 así que te pegas al Community Manager y te va curando igual bueno sale corriendo así que hay que trapearlo hay que seguirlo pero es bastante bastante fácil o sea es bastante simple así que esperamos a que muera y ahora sale este cofre que bueno aquí es pegarle como todo creo que este es el que da la Change Backpack creo que se llama que es hermosa yo la quiero y ya con esta también consigues el outfit está un poco bugueada ahí las reencompensas creo y está la Princess Lumelia con su giro no sé si aquí vaya a haber algo más de quest pero bueno ahora ya nos dan el outfit si la quest sigue les haré otro video de los addons de todo lo que sigue la verdad estoy un poco alejado de Tibia entonces no sé cómo vaya a ser el evento pero pues esto sería todo si me pueden ayudar dónde se consigue la hoja que me faltó que yo no agarré en los comentarios pues se los agradecería un montón este es el outfit que bueno está más o menos en mujeres siempre se ve más bonito y bueno aquí estuvimos tonteando un ratito y así y ya no tienen que correr todo de regreso pueden meterse simplemente por este TP y listo así que pues nada ya saben que los quiero que muchas gracias nos vemos y adiós un ratito